Nací para quererte por locura Pues tu cariño para mí es una fortuna Eres mi Dios, eres la luz de mi existencia Eres amor que con tu fe me das la vida Si lo sabes tú, así lo siento yo Si lo sabe el mundo, así lo entiendo yo Eres la lluvia que enverdece la llanura Eres amor que con tu fe me das la vida Mi Dios me dio el amor Para quererte La fuerza y la virtud para consolarte Un corazón te juro para darte Un corazón que no es capaz de traicionarte Si lo sabes tú, así lo siento yo Si lo sabe el mundo, así lo entiendo yo Eres la lluvia que enverdece la llanura Eres amor que con tu fe me das la vida Un corazón que con tu fe me das la vida Yres la lluvia que enverdece la llanura O sea, que con tu fe me das la vida Yres la lluvia que con tu fe me das la vida Gracias.